El Foro Magis me inspiró de una manera de ver diferente mi carrera y la manera también de estudiar en el ITESO. En la preparatoria te dan como la idea de que tienes que estar siempre, de que están a cargo de ti, están a cargo de ti. Y aquí ya te están abriendo a que tú tienes que ser cargo de ti mismo. Lo que me inspiró mucho fue la plática de Daniela, que es pues la estudiante, que se inscribió a muchísimas diferentes actividades, muchísimas cosas. Y pues sí, como realmente vas a estar aquí mucho tiempo y pues yo, o sea, lo que me tomo de este foro es como realmente crear aquí tu vida, pues así casi tu casa, ¿sabes?